No era posible, eran mis días Mi vida más llegó, la desventura Mi vida perdió, que más querida Mi vida en un tiempo, no fui dichosa Me pregunto constante, ¿dónde te tienes? Y nadie me responde, si tú no vienes Me pregunto constante, ¿dónde te tienes? Si tú no vienes mi alma, la herpes la ausencia Y por toda la tierra, pido conciencia Sin ti, prenda querida, triste es la vida